Música ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chicas, cuidado! ¡Despacio, chicas! ¡Despacio! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! 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 ¡Más adentro! ¡Metete adentro los conos! ¡Te van a llegar puesta! ¡Cuidado! ¡Tenete, tenete! ¡Agarra! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que tendría que tocar el pito antes, ¿no? No, se tienen que abrir más Pero van a muy cerrada No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Son muchas Porque todavía no vienen las rápidas O sea, todavía no deben ni una vuelta estas chicas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y todavía no aparecen las primeras, ¿eh? ¿Cuántas chicas habrá? No, 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 no Viste, le vendaron la mano a la chica y se cayó Por lo menos el sistema sanitario funciona Ahora sí, recién se estaban matando todas las chicas Se caían uno tras otro, es una tragedia 15 kilómetros Ya creo que la entendieron Pero no se está cayendo ninguno Igualmente no son las primeras Ahí está, ahí viene la primera Ah, no, el staff, acá Sí, esas son las primeras No, cuando vengan las rápidas se va a armar quilombo Porque van a empezar a pedir Si vamos al parque tendrían que hacer carrera para rápido Carrera para la plaza Sí, la primera edición era así Pero quieren meter todo junto Y no les sirve Sí, les sirve Pero... Pero vienen y engarpan la instrucción igual Así que... Ahí está, ahí vienen las primeras Uy, uy Se cayó Uy Cuidado, cuidado Cuidado Dios mío, qué organización tan pedorra No se entiende ni entre ellas Bueno, creo que ya está Igualmente estas son las últimas O sea Uy Mejor de Dios mío, qué teenage Porque el día está Estoy еще Yo no he matado Y yo he matado Así Quedado Donde Entonces Donde ¡Suscríbete! Quiso doblar muy cerrado y no le daba Creo que ya está, ya es suficiente